Hola delfines y delfinas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Bueno, somos el monca, ¿cómo puede verlo? En mis redes sociales, y sabes que las tienes abajo, y en la cajita de información, y en la que comentario fijado. Y hoy vamos a hablar, sí, si lo estás viendo en el título, por fin voy a hablar de lo del... De lo del Titanic, de lo del submarino Titán, y esa supuesta relación que ahora ha habido con que el Titanic está maldito, y con que el submarino Titán ha tenido que sufrir la maldición. Así que vamos a ver qué información hemos visto, vamos a hablar un poquito sobre el tema, ¿vale? Bueno, todos sabemos que hace muy poco, lo último que se sabe de este submarino es... Es evidentemente algo que ha sobrecogido muchísimo a todo el mundo, y es que el día 22 de junio se informa de la explosión catastrófica del submarino Titán, que pertenece a la compañía Ocean Gate, y que al parecer, que iba en dirección a una expedición para explorar los restos del Titanic, y hay una cronología de lo que pasó, ¿vale? Para quien no lo sepa. El viernes día 16 de junio fue cuando la expedición se reposó desde el... Desde parte, esta expedición sale del puerto de Terranova, en el buque de apoyo Polar Prince, que lleva a los participantes, que eran 5 más el... En conjunto con el CEO de Ocean Gate, creo que sí era el CEO de Ocean Gate, y van... que se iban en dirección a ver el naufragio del Titanic. Dos días después, el día domingo 18 de junio, es cuando se detecta... No se detecta señal de submarino, por lo cual, básicamente, el submarino comienza su inversión a las 9 de la mañana, de dos horas hasta los restos del Titanic, y es cuando a la 1.45 de la... A casi dos horas, se pierde contacto con... El buque pierde contacto con el submarino. Y su última comunicación se produce a las 11.47 de la mañana, alentándose a los guardacostas y empezando las operaciones de búsqueda. Y es cuando detectan una señal acústica incompatible con una implosión, y además esto se transmite, se dice que el sonido, obviamente, no es definitivo, pero hace que la búsqueda continúe. El día 19 de junio, un día después, los guardacostas continúan con las superficies, búsquedas en superficie y en profundidad, ya que un avión canadiense y dos C-130 realizan búsquedas aéreas y ir por radar, desplegando bollas para escuchar sonidos en la columna de agua. Obviamente, si el submarino sigue intacto, se podría albergar vida de los tripulantes entre 70 y 96 horas más. Y la prioridad máxima es encontrar la embarcación. Y el empresario británico, Hamish Harding, es uno de los pasajeros de este submarino. El día 20 de junio es cuando se detecta el sonar, detecta, madre mía, mira cómo digo los pelos, por dios, detecta ruidos de golpes bajo el agua con intervalos de 30 minutos, y la Guardia Costera estadounidense dice que los ruidos fueron detectados por un avión estadounidense canadiense P-3, y las búsquedas aún seguían dando resultado negativo. Esta búsqueda se amplía con una operación internacional masiva con capacidad submarina, ya que otros tripulantes han sido identificados, que se identificaron fue en Stockton Rush, CEO y fundador de Ocean Gate, Sahada Dawood, multimillonario pakistaní, al cual acompañaba a su hijo Suleiman Dawood, el cual no quería ir ahí, pero al final, porque como su padre era un obseso de estado del Titanic, Suleiman, que era el hijo de este multimillonario pakistaní, al final acabó yendo, aunque él no quería en un principio, y el bus francés Paul-Henri Nardgelet, mi francés es maravilloso. Ahora es cuando, el día 21 de junio, hay muchas dudas sobre el tema Ocean Gate, sobre Ocean Gate, ya que se amplía la zona de búsqueda en momentos en los que los niveles de oxígeno se veían como críticos, esto ha pasado hace muy poquito, y hay una flota de barcos y equipos especializados que se despliegan, incluyendo sistemas de salvamento de la marina estadounidense, capaz de recuperar embarcaciones que se encuentran en el fondo del océano. Oyéndose más golpes, se reubican los equipos de los vehículos dirigidos para alcanzar, tratar de localizarlos, pero es que no haya mucho resultado. Y se plantea muchas dudas sobre el sumergible y su seguridad, ya que incluso se dice que el operador se negó a revisar el submarino titán, o sea que... Y el jueves 22 de junio es cuando nos enteramos que encuentran los restos del titán y se ve que hubo una implosión y un vehículo te dirigí, que es cuando un vehículo te dirigí llega al fondo del mar y la guardia costera de Estados Unidos antes del mediodía dice que un campo de escombros se fue descubierto en la zona de búsqueda y se ve que es la parte exterior del submarino desaparecido. Y Ocean Gate anuncia que los pasajeros habrán perdido la vida por la implosión del submarino y por lo que al parecer estas personas fue una implosión catastrófica bastante rápida y se está intentando reconstruir qué fue lo que pasó. Lo que sigue después de esto es que hay que recuperar los restos que obviamente ya se han recuperado restos de ya se han recuperado los restos del submarino y al parecer se han recuperado restos humanos sobre el tema y resulta que Christine Davut que es la esposa del multimillonario según dijo dijo que su hijo estaba haciendo con el cubo de Rubik que podría ser rompecabezas en 12 segundos y había empezado a ir a un submarino al sumergible Titán pero la pandemia ya sabemos que básicamente lo impidió todo pero claro más cosas que se saben sobre el tema es que se han encontrado los restos del submarino y posiblemente se han encontrado restos humanos que pertenezcan a los tripulantes lo cual es bastante impactante. Aquí vamos ya con el tema teoría conspirativa porque nos gusta mucho y como esto es un caso reciente se dice que un psíquico dijo que el hecho de que su marino Titán haya ido a visitar el Titanic podría haber despertado la maldición del Titanic y según dijo esta persona dijo que se podría reforzar la teoría de que el Titanic estaba maldito desde el mismo día que partió del puerto de Southampton allá en 1912 este psíquico y medio en inglés que es Craig Hamilton Parker confesó que se encuentra en Titanic y como lo rodea una maldición le conoce como el profeta de la perdición a este hombre dijo que el Titanic es un barco legendario con una historia trágica que irónicamente sigue cautivando a la mente de muchos a ver es normal porque es llamativo es algo que es llamativo porque claro fue algo super impactante eso se dio a conocer tras la búsqueda del submarino desaparecido y los pasajeros se confirmaron que son los 5 tripulantes y se dice que en medio alcanzó gran notoriedad cuando predijo que Trump llegaría a ser presidente de Estados Unidos como lo del Brexit y que fue cuando el Reino Unido salió de Europa y eso fue lo que él se dice que dijo él dijo los aficionados a las maldiciones y coincidencias espeluznantes se han rodeado de este desafortunado hecho del Titanic lo que lleva a algunos a preguntarse si tiene un significado más profundo tal vez incluso una maldición dirigida especialmente a los ricos y privilegiados y se cuestionó si la cara maldición se haya despertado a explorar el Titanic todos sabemos lo que pasó con el Titanic esto se dice que había hay hechos que refuerzan esta posible maldición del Titanic y es que cuando el Titanic partió en 1912 llevaba consigo una momia una momia real egipcia y que me parece que podría haber maldecido el barco no está confirmado pero al parecer podría haber pasado y dice que hay personas obviamente es algo que se conoce que hay personas que antes de abordar el barco vendieron o regalaron sus billetes de barco sus boletos del barco porque tenían miedo de que se hundiera ya que algunas personas según dijo este propio psíquico algunas personas soñaron un día antes que el barco se hundiría y desde el principio el Titanic ha traído muchas tragedias el Titanic no es el primero había tres con el Titanic Olympic Titanic y Gigantic que claro el Titanic tenía que superar al Olympic que era el primero y no sé y según dijo el medium también que reveló que su abuela que la la cual había vivido su infancia Southampton al momento de que el Titanic es un dio tuvo una buena relación con uno de sus vecinos que sobrevivió el hecho y se dice que este vecino de la abuela del medium sufrió tenía sentimiento de culpa tan grande por sobrevivir a la tragedia que se desvivió en su propia casa sabemos lo que quiere decir con lo que quiere decir con desvivió vale y se dice que él que también colabora en el portal Psychics dijo que la producción cinematográfica de James Cameron que cuando o sea la peli de Titanic sufrió varias inclemencias durante el rodaje algunos de los actores perdieron tragedias personales después de su estreno no sé en cuanto al tema Titanic hay mucho hay mucho misterio porque claro tú imagínate no sé es como bastante impactante ya que se dice que hay obviamente hay muchísimas otras cosas ya que incluso hay correos ocultos o sea es que están saliendo muchísimas cosas el hecho de que obviamente han encontrado los restos del submarino ya se han encontrado lo que son los restos del submarino han sido encontrados y se está sacando la luz y que al parecer no sé estas esto es bastante impactante sobre todo por el hecho de que dice que las últimas imágenes están en submarino incluso que a Jiménez le han dejado la piel de gallina y con solamente un vídeo de cuatro segundos ha hecho que pase esto ya que un adicto que grabó casi por accidente esto y no se imaginaría nadie se podía imaginar lo que acabaría surgiendo con el submarino ya que esta chica esta tiktoker este influencer estaba trabajando como fotógrafo en barco y obviamente tras esta tragedia la tiktoker borró el vídeo de las redes sociales pero a ver si se hubiera circulado como la pólvora ya no se podía detener y obviamente esto ha hecho muchas cosas o sea según se dice un experto dijo que los científicos dicen que los científicos cuando se produce una explosión se produce en una especie de incendio que llega hasta 4000 grados se dice que los cadáveres se convirtieron en ceriza y se carbonizaron pero digo yo si se convirtieron en ceriza porque los cables no se quemaron o sea que hay también mucho misterio y al parecer hay correos ocultos después de esto y esto además que pudieron evitar la tragedia del titán y estos han salido a la luz ya que ya sabemos que esta aventura como tragedia ahora se dice que hay muchas cosas ocultas que podían haber evitado que esto pasara y ha habido correos electrónicos pues esto que han les advertía que el submarino no era muy seguro y que el propio Stockton Rush los básicamente los ignoró y además fue una de las personas que perdió la vida y Rob McCallum que fue quien envió estos mensajes dice creo que potencialmente te estás colocando a ti y a tus clientes en una dinámica peligrosa en tu carrera es el Titanic se está reflejando las famosas expresiones ella es insumergible como se deseaba que era el Titanic que era el insumergible debe ser el insumergible y también dijo que dijo el señor Rush este hasta que un sumergible sea clasificado puesto breve y comprobado no debe usarse para operaciones comerciales en buceo profundo y fue el propio el propio McCallum y dijo Rush estoy bien calificado para comprender los riesgos y problemas asociados con la exploración submarina en un vehículo nuevo ahora obviamente sabemos quienes han perdido la vida o sea hay misterio alrededor del tema Titanic del tema del de este del submarino titán y que podía estar relacionado incluso también con la maldición supuesta maldición que tiene el Titanic encima o sea que no sé la verdad es que también las cosas testimonios que dieron muchos supervivientes como una de ellas que es Eva Hart ella misma además no sé como que pensó que esto iba a pasar y solo tenía nueve años no sé hay muchas cosas que rodean esto es como un gran enigma pero bueno espero que os haya gustado este vídeo la verdad es que no sé yo quería hacerlo porque siento que aparte es un tema es interesante por el hecho de claro es algo que es impactante a lo que es un nivel mundial porque es una noticia internacional así que espero que os haya gustado el vídeo no sé qué les parece ustedes qué piensan qué ha pasado ustedes qué piensan qué pasó ahí yo no lo sé así que bueno sabes que te puedes suscribir activar la campanita compartir con dejar tu comentario bueno compartir comentar que la generación de sumario titán en la exploración del titán y la sumandición del titán y que no sé ustedes me lo dejan mis redes sociales saben dónde están y nos veremos próximamente en otro vídeo vamos a intentar que sean más seguidos ahora que ya esperan estoy de vacaciones bye 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 bye